¿Qué diferencia hay entre el movimiento y la vida? ¿Cuál es la diferencia entre esta sonrisa mecánica y esta sonrisa amistosa? Es un poco difícil de definir, pero hay algo especial en el movimiento de un ser vivo. Y aquí en Pixar trabajamos arduamente para capturarlo con nuestros personajes. Ese algo comienza con una etapa que llamamos articulación. Hola, me llamo Brian Green, soy director técnico de articulación en Pixar. La articulación es el proceso de agregar controles a un modelo digital que permiten a los animadores desplazar el modelo y hacerlo actuar. Si observas cómo se mueven los seres vivos, notarás que cada uno de sus movimientos causa una reacción en las demás partes de su cuerpo. Por ejemplo, cuando sonrío, no solo se mueven mis labios, mis mejillas se abomban, la piel que se encuentra alrededor de mis ojos se arruga, mi barbilla se estira para adaptarse al movimiento. Esto es lo que llamamos deformación y desplazamiento. Para la articulación tenemos una caja de herramientas con diversos deformadores que podemos fijar a la malla superficial de los personajes. Y todas ellas representan fórmulas matemáticas y definen la relación entre los muchos puntos que se ven afectados por el movimiento. Por ejemplo, puedo empezar a articular la boca de Sully al agregar un simple deformador llamado Rotar. Aquí la base matemática es la trigonometría. Voy a agregar otra herramienta llamada Repulsor. Básicamente esta herramienta infla y desinfla cosas. Al agregarla a las mejillas y enlazarlas, cuando movemos su mandíbula, esta se abomba. Así está mejor, pero aún solo es el principio. La cara de Sully por sí misma usa más de 500 deformadores y eso es solo su cara. Podemos seguir un procedimiento similar para articular partes del cuerpo de los personajes usando deformadores que definan la relación entre rodillas y pantorrillas, la cola y el trasero, o este tentáculo y este otro tentáculo. Ya que se establece correctamente su fisiología, tenemos que recordar que estos personajes son actores de cine. Es decir, el tipo de movimiento que tengan que hacer puede ser un poco más extremo que el de un monstruo normal. Entonces lo exageramos un poco. Les da más vida. Así pueden parecer súper emocionantes en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!